Yo vengo cantando con voz campesina Porque en el camino aprendí a escuchar La voz de mi gente, mi gente sencilla Que escribe en la tierra lo que hay que cantar Traigo del hornero el arte del barro Con el que construyo mi canto rural Lo hago con esfuerzo, jamás con tristeza Qué cosa más linda crear y cantar Lo hago con esfuerzo, jamás con tristeza Qué cosa más linda crear y cantar Cuando yo levanto mi canto hacia el pueblo Me siento al bañil de pala y pascón Que con su cuchara une con esmero Y en cada ladrillo deja el corazón Del domador traigo paciencia en mi canto Pa' que salga manso aún sin ensillar Y si se retoma mi canto en un verso Lo espero y lo calmo, el fin lo echo a andar Traigo la ternura de todas las madres La mujer del campo y de la ciudad Como una caricia me brotan las coplas Cuando pienso en ellas y el calor de hogar En el tambero traigo madrugadas frías Escarchadas manos y la dignidad Esa que no compra la plata de un cinto Sino que se gana con sudor y afán Esa que no compra la plata de un cinto Sino que se gana con sudor y afán ¡Arriba Carlitos!